Miren, me volvieron Ahí está, primo Que le viste No, no, no 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 No, 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 no No, no, no Ya matamos el primero, pozo, que cerrado Miren Ahí está, el armadilito Que chulada Pues le cerró, primo Usted me dijo que en la pura cabeza En la pura cabeza, se le da, en el escopete Eso todo